Un Atenganay, por poquito, dale que no soy yo, fuego, fuego, llamo a los bomberos. Oye, si te mostraras esta gráfica, solamente con decirte Crown Jewel, sábado de noviembre 4, solo Zicoa, John Cena, Arabia Saudita, ya solamente así es una atracción porque Cena le pertenece a Hollywood, aunque ha demostrado en su corazón el amor que tiene hacia la WWE y a sus fanáticos, a sus fans. La parte que no me ha gustado, no sé tú, la parte que no me ha gustado es que para darle hype, darle más impulso a esta lucha, se le fue la mano, se le fue la mano. ¿Por qué? Porque la WWE oficialmente está promocionando a solo Zicoa como el reto más grande en la carrera de John Cena, por más de 10 años en la cara de la WWE. ¿Tú crees que el público, los fans de Cena van a creerse el cuento de que no está prestigiando a solo Zicoa? Porque es un tremendo talento, pero es parte de Bloodline y esa es su historia. Una realeza Samoana en él, su padre Rikishi, hermanos famosos, primos, todo a su debido tiempo. Pero no creo que le hacen bien cuando anuncian a solo Zicoa como el reto más grande en la carrera de John Cena, porque no es darle prestigio a Cena, ni tampoco es prestigio para Zicoa. ¿Por qué? Porque no es creíble. Ok, Hugo, pero lo que están haciendo es vendiendo la lucha. ¿Tú crees que hace falta vender Crown Jewel? Es más, te puedo decir que aunque tengo problemas con lo que ha pasado en Arabia Saudita, tú y yo sabemos que he tenido problemas por eso y que le mostré que era la verdad, pero aún así siempre te juzgo el cartel por lo del cartel y no por mi historia pasada con Dolly O'Leigh y con Arabia Saudita. Entonces yo te doy como testimonio que de momento Titianji ve una promoción y ve de momento el símbolo de Crown Jewel, que ya automáticamente es decir Arabia Saudita y dice Titianji, esa va a estar buena. ¿Por qué? Porque ya le han dado un sello de que van a invertir, van a pagar millones de dólares. De hecho, ustedes saben que Arabia Saudita les paga más dinero por un Crown Jewel que lo que saca Vince. Ahora Triple H, Nick Khan y se puede decir que ahora TKO, que es el consorcio, lo que une a lo que es UFC y Dolly O'Leigh. O sea, le sacan plata, lo entiendo. Entonces, ¿por qué el hype? ¿Por qué venderlo como el reto más grande en la carrera de Giancina? Cuando él se ha enfrentado a luchadores como The Rock, Edge, por mencionarte algunas más. Tú me puedes hablar a mí 10 minutos, en 10 años de su carrera, de los encuentros que eran donde estaba vulnerable Giancina, donde estaba en peligro, peligro. Pero creo que venderlo de esta manera, primero no hace falta. Segundo, yo creo que es ofender a la clientela, porque una persona que sepa un poquitito de lucha sabe que no es cierto. Y cuando tú vas a vender algo, encárgate de que ese producto, primero, sea vendible. Segundo, que tenga credibilidad. Es más, aquí en los Estados Unidos, no sé en donde tú vivas, pero en Estados Unidos tú tienes que poner un disclaimer, o sea, una nota oficial que diga, esto no está aprobado por la agencia que aprueba los alimentos federales en los Estados Unidos. Tienes que tener, hasta para una aspirina, ponerle todos los disclaimer, esto te puede dar un ataque al corazón, esto que el otro. O sea, las leyes son bien claras en eso, y creo que no se está haciendo nada de bien en vender a SICOA con esta falsa publicidad de que es el reto más grande en la carrera de Giancina. ¿Por qué? Porque no lo es, y creo que si vendían el peligro de que SICOA destruyera a SINA, yo lo compro mejor que eso. No sé, es mi opinión, creo que se le fue la mano, y además, como Titi Angel lo ha dicho y otra gente, Crown Jewel ya está vendida. Crown Jewel es un éxito. Crown Jewel le va a dejar más dinero a Dolly Lee que lo que se gana por un evento de WrestleMania. ¿Para qué? Y si tú le preguntaras a Giancina, yo creo que Giancina, él mismo te diría, Giancina, ¿sabes qué, Dolly Lee? ¿Sabes qué, Arabia Saudita? Crown Jewel, solamente ponerme a mí en peligro de que me enfrento a este joven guerrero samoano que viene con el Garfio Samoano, o el Samoan Spy, como quieras llamarlo, a destruirme, y ya está. La gente compra lo vendible. Cuando se le va la mano, hay que tener cuidado. Tú no sabes cuántas carteleras yo he tenido que decir, no, esto no puede ir, porque siento que es un insulto a fanático. Y cuando me arriesgo a hacerlo, es porque tiene que haber algo fuera de ese algo que me lleve a decir, el riesgo es calculado. Aquí no hacía falta. Recuerden, somos Lucha Libre Online. Molestia aparte, nadie lo hace mejor. Recuerden nuestros cafés, tamaño grande, como tú lo pedías. Tenemos el de aquí, el de la tierra, de pura vida, Costa Rica. Y el de acá, la tierra de Carlitos, la voz cabrera, Colombia. Tamaño grande, el mejor aroma, el mejor sabor. Ordenalo a CaféLuchaLibreOnline.com. CaféLuchaLibreOnline.com. Que Dios me los bendiga. Un Atanganai. ¡Por poquito!